Bien, estoy en el bloque 10 En la esquina del bloque 10 Estoy haciendo el drenaje Se empezó por esta parte, acá abajo porque aquí los demás problemas yo siempre he tenido Para evacuar el agua Dobla el volumen de agua del bloque 7, 8, 9 y 10 Se entraba por las puertas principales hacia las matas Entonces se empezó desde acá abajo para tratar en los puestos de evacuar lo más rápido el agua Entonces aquí vemos que estamos justamente ya siendo en el camino principal exportando para colocar unos tubos Para hacer la manera de una alcantarilla Para colocar unos tubos y poder así evacuar el agua Aquí se puede ver que ya estamos ya en el camino Que se entra hacia el bloque 10 Igual que se va al bloque 11 Así que se entra al bloque 7 Ya se está haciendo la perforación del drenaje para enterrar los tubos Ok, con eso yo solucionaría este problema aquí que hay en la esquina del bloque En la esquina del bloque 10 Aquí más o menos tengo una profundidad de unos 60 centímetros de profundidad del drenaje Entonces esto me va a facilitar la evacuación del agua Lamentablemente así es una zona pedregosa que no me permite avanzar con el trabajo Se puede observar claramente que aquí hay unas piedras Unas piedras, parece que es una piedra grande que no me permite avanzar Pero bueno, acá se la vamos a dar así espacio para tratar de sacar esa piedra ahí para que me molesta Y de ahí la piedra Y de ahí las piedras ¡Gracias! Todo lo que da la dirección del bloque 10 ya está terminado el drenaje Ya todo el largo del bloque 10 ya está terminado el drenaje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!